Bueno, el gol llega después de un córner, que lo tira Seba Durabier, en el punto del penal llegaba el Chavo de Sábato junto con un defensor de Godoy Cruz, peleando la posición y bueno, la cabecilla del Chavo sale por un costado y justo lo encuentra a Juan Otero, que teniendo delante de un jugador de Godoy Cruz, la levanta el segundo palo y me encuentra a mí solo y bueno, trato de colocarla en el segundo palo por arriba para que no tenga alcance ni el arquero ni el defensor de Godoy Cruz, por suerte salió bien.